Buenos días chicos, vamos a hacer un nuevo video hoy, una salida, estamos Fires, yo y Aarón Vamos a hacer una salida hoy, llevamos varias cañas, vamos a ver que es lo que se cuece Vamos a ver, vamos a darle Pues nada, buenos días, acá vamos a llegar ya al punto Segundo día, esto va a ser la segunda parte del spinning, vamos a probar el señuelito de la Habana Calor caballita de este Macareth, está muy guapo, vamos a ver aquí la rompiente esta que lo doy un par de veces Vamos a darle a ver No sé, una plancha buena es Un pejote, vamos niño, ahí estrenando, vamos Un pejazo Un pejor peje, güey Deja lo que se mete, deja lo que se mete Deja lo que se mete Ah, te tiene 7 kilitos, 8 kilitos tiene Un pejazo ¡Oh, oh! ¡Casi me coge! ¡Qué tiro tiene metido hasta el árbol! Pues nada chicos, ahí llevamos un pejerrey hoy con un señolo Ica, estamos aquí, Tafir haciendo los nudos Aarón en punta, despuntando el sol un día de puta madre en el paraíso y aquí seguimos, vamos a seguir a ver si conseguimos un par de piezas más hoy un tiempo está de puta madre y está aquí haciendo los nudos, ya está hecho, fuera vamos a seguir que bonito que bonito ¡Aaah! ¡Aaah! Llegó más prisa. Míralo ahí. Mira, mira. Estoy grabando aquí la picada. No te tires, wapos, ahora te tiramos Lo tengo, lo tengo Tíralo, tíralo, tíralo ¡Que salte, que salte! ¡Vamos a la lombra! ¿Vamos a la lombra? Bueno chicos.... Sorpresa del día de hoy, dorados y sin buscarlo Aquí los tenemos, Aaron también lo pegó, lo aguantó y yo pude peggy también Dos dorados bien bonitos, mira que colores tiene ahora mismo están preciosos, vamos a seguir a ver qué nos depara de la mañana pesca radical niño Increíble, increíble, ataque pegado al barco pegado al barco, menos de mil metros, no sé ni cómo la clavé, la verdad porque me sorprendió a menos que el señuelo es capaz con todo, no se le resiste a ningún pez ¿Qué era eso? La Habana señores, la Habana Ya hemos sacado Este es el carro está abierto ¡Ahhh! 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 ¡Que no, que no, que no! ¡Quiero tener una bala aquí! ¿Quién estaba ahora? ¡Ja! Sólo me ayudan dentro de la línea ¡Gracias! La mañana, acabamos de clagar otro pez, creemos que es un pez de rey. Yo casi he robado. Vamos, ¿hablando? Bueno chicos, nada, como veis, otra captura de Aarón, un pez de rey bonito. Y nada, seguimos con la mañana teniendo buenas capturas y la verdad que el tiempo está buenísimo. Y nada, saludo para todos ustedes y esperemos darle muy buenas capturas durante esta mañana, ¿vale? ¡Saluditos! ¡Gracias! 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 Al final lo logramos, otro pejito guapo, no sabemos cuánto tiene, pero está parejo. En La Habana sigue funcionando perfectamente y esto es pesca radical, papi. Te lo dices, 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 esto vamos, ya hoy creo que el mejor trofeo que este es imposible, uno más grande, uno más grande, Capitán, La Habita, esto es radical, dos y tres kilos, que contento, no veas la pelea que dio, muchas gracias, Capitán, vamos a por otro, a vuestra cómo funciona la pandemia. Capitán, La Habana, La Habana, La Habana Capitán, La Habana, La Habana, La Habana, La Habana Capitán, La Habana, 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 La Habana ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, miren qué bonita captura de un pez sierra. Aquí me entró un señuelito y... ...y nada. Seguimos con la pesca. A lo largo de la mañana ha sido buena y... ...y ahora está subiendo la marea y... ...hemos tenido algunas capturas. Una como esta. ¡Suscríbete! 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 Yo me vio, voy a explotar, encima... ...ciertos. ¡Cierres! Cierrita para terminar la tarde Está bueno, ¿eh? Hola Hola Increíble, tío Chiquita taca que te pegó, ¿eh? En superficie No la pude filmar, pero fue guapísima la taca que te hizo Y nada, como siempre los señuelos la van a dando la talla Como ves ¡Seguimos! Nosotros terminamos la jornada Ha sido una jornada increíble, radical Hemos sacado varios peces Entre sierras, dorados, pejerreyes Y algunas pérdidas que hemos tenido La verdad es que ya lo hemos pasado súper bien Bipudas también han salido Y nada, aquí estamos con Arón Fire que lo tengo a la cámara Y yo Entonces nada Nos dirigimos ahora a Tenerife Estamos en la isla de La Gomera Y nos dirigimos ya para casa Que vamos a terminar la jornada Que ha sido increíble Venga chicos, nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!